Nuestro próximo invitado es un hombre que ha tomado seriamente la profesión de periodista y además es un prestigioso periodista, conductor del noticiero central de Telemundo. Aquí está el señor José Díaz Balaz. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás, Carmen? ¡Mua! ¡Toma, no eres hermano! ¡Qué gusto verte igual! ¡Chessy! ¡Qué alegría de verlos! ¡Gracias! ¿Cómo están ustedes? ¡Gracias! ¡Qué alegría, Mario! Eres muy serio, pero la saludaste con mucho afecto. Está bueno. Aprovechando estos momentos del día de Navidad, hay que recibir todos los regalos posibles. Así es. Oye, interesante tu vida porque tú naces en Full of L'Ordel. Efectivamente, en Full of L'Ordel. Pero de ahí te vas, casi toda tu infancia y preadolescencia, la pasas en España. Sí, de padres cubanos exiliados que salieron en el año 1959 y tuvieron que buscarse una vida nueva. Y comenzamos esa vida en el exilio en España. Y después regresamos a la Florida, donde pasé mucha de mi juventud también. Bueno, y ya llevas muchos años de periodista. Sí. Y yo tengo que decir algo que yo considero único. No lo he visto en nadie. José Díaz es capaz de hacer el noticiario durante toda la semana en español. Y después, los fines de semana, viaja a la NBC y hace el noticiario en inglés. Esa es prueba. Es lo único. Yo no he visto a nadie que lo haga. No. Y la gran preocupación que tengo es, don Francisco, comenzar en español y then go into English y pensar, ¿lo dije en English o en español? Quiero start a question in English y terminarla en español. Eso es lo que no quiero hacer. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué tú después de haber trabajado en inglés varios años decides volver a Miami, a la comunidad hispana? ¿Por qué en español? Porque uno, si tiene suerte en la vida, termina haciendo lo que ama y lo que es una vocación para uno. Y yo soy latino. Yo, por mi sangre, corre la sangre del exilio cubano y de los latinoamericanos que han venido a este país buscando un mejor futuro por distintas razones. Y por lo tanto, lo que yo amo es poder servir a nuestra comunidad en español, preparándome, sirviendo con cariño y respeto. No, y además tú, Carmen, entre los 50 más bellos. ¡Uy! Oye, perdóname, yo no lo he dicho esto normalmente, pero yo también gané, tuve el primer lugar, pero el 50 más viejo. Era casi lo mismo, son dos palabras que se cambiaron. Sí, dos palabras. Yo quedé un número 43 en esa, ¿eh? Claro. Sí, yo quedé 43. Bueno, y entre todos los récords tuyos, eres el que más veces ha entrevistado al presidente Barack Obama. Efectivamente, 13 veces. ¿13 veces? ¿Podrías decirle que me dé a mí la cuarta entrevista antes de que se vaya? Yo se lo pedí. ¿Ya? No me contestó todavía. No te contestó. No me contestó. Bueno, yo creo que tú tienes mucho que contar de noticias importantes que ocurrieron durante... El año de noticias, ¿verdad, don Francisco? 2016. ¿Cuál es la más importante? Le quiero llevar a las noticias. Vamos a hablar de noticias. ¿Cuál ha sido, según tú, la noticia más importante, fundamental del 2016? Yo creo que, sin lugar a dudas, la noticia más impactante, que más impacto va a tener, no solamente en este año que está concluyendo, sino en el futuro próximo, es el 8 de noviembre, las elecciones presidenciales donde ganó Donald Trump. En contra de todas las encuestas, en contra de todas las expectativas, Donald Trump ganó las elecciones. ¿Tú pondrías en algún lugar destacado la captura del Chapo Guzmán? Hombre, claro, en enero, el Chapo Guzmán, no comparándolo con las elecciones del 8 de noviembre, al contrario, sino en enero, recapturar a Joaquín el Chapo Guzmán, después que se había escapado tres veces de distintas prisiones en México, del altiplano. Bueno, esta captura de él, sin lugar a dudas, fue una de las noticias del año. Bueno, entonces pongamos en tercer lugar el terremoto del 16 de avenida en Ecuador. Efectivamente, casi 700 personas perdieron la vida, don Francisco, en un siniestro tan intenso que, especialmente, don Francisco, usted que conoce tan bien lo que son los terremotos y lo que cuesta recuperarse. Primero, las familias destruidas, las vidas perdidas, y también ese proceso de reconstrucción, no solamente física, sino también emocional de tantas personas. 7,8 de magnitud, más de 2,400 réplicas. Fue verdaderamente un desastre horroroso. La masacre de Orlando creo que es la masacre más grande que ha ocurrido en los Estados Unidos. Sí, recientemente y ciertamente después del 11 de septiembre del 2001, lo que ocurrió en este club, en el Club Pulse, una madrugada donde este pistolero que se decía simpatizante de ISIS, entró, cerró la puerta y comenzó durante más de tres horas, trató de causar destrucción y no lo pudo lograr. Porque somos un país y una comunidad unida y que no estaremos dispuestos nunca a cambiar por el terrorismo. Bueno, una noticia que afectó a nuestra comunidad. Sí. En forma importante, la muerte de Juan Gabriel. El 28 de agosto pasado, uno de los gigantes, quizás el más grande que hemos tenido el privilegio de tener junto a nosotros durante tantos años, Juan Gabriel, que regaló tanto amor, tanta poesía, tanto arte, y que yo creo que podemos decir que muchas de nuestras experiencias han incluido de alguna forma u otra una canción de Juan Gabriel. Carmen es súper fanática de Juan Gabriel porque hace dos años que estuvo en Los Ángeles, justo coincidimos en el concierto del divo. Demasiado, demasiado. Yo iba en muletada porque me había fracturado un dedo y eso no fue impedimento para corear y cantar a grito herido todas las canciones de Juan Gabriel. Me encantaba. Víctor Manuel, para ti, Juan Gabriel. Uno de los íconos más importantes, primero, de la composición hispana. Una persona que tuvo la oportunidad de componer todos sus temas y otros grandes artistas también, hacer de sus temas. Y segundo, su calidad interpretativa. No se puede comparar con nada. Aparte de su voz, era un complemento, lo que llamamos un gran artista en todas las facetas, tuve la oportunidad de compartir varias veces en ocasiones donde estaba él presentando un espectáculo y yo creo que incomparable y superable. La última, que fue la última persona que yo le enseñé, el último galardón en vida, que fue los premios Billboard. Voy a agregar otra cosa que me parece muy importante. Por eso se recibió el premio Nobel de la Paz. Me refiero al Tratado de Paz de Colombia. Efectivamente, un Tratado de Paz que duró más de tres años de tratar de conseguirlo en La Habana, que cuando la primera vez se presentó ante un plebiscito del pueblo colombiano, el pueblo colombiano rechazó ese Tratado de Paz como estuvo implementado. Después, una segunda versión que no tuvo que ir por plebiscito, pero por esos esfuerzos que han causado tanta muerte en Colombia, le dan el premio Nobel de la Paz al presidente Santos. Es verdad. Bueno, y la última noticia del año, digamos, impactante o importante, es la muerte de Fidel Castro. Fidel Castro muere un 25 de noviembre, el día después del Viernes Negro. Ya. Ah, bueno, eh. Ok. Black Friday en este país es el Viernes Negro cuando es el día de las ventas. Fidel Castro se muere el día después de Black Friday, dos días después del Día de Acción de Gracias. Soy don Francisco, muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. No tanto. Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares, ni internet. Pero ahora me dicen que me actualice, que me haga selfies, que use filtros, emojis. Aún quedan muchos.